El cruce de la ruta interbalnearia con la ruta 37 en el acceso a Pan de Azúcar es uno de los puntos críticos en materia de siniestros de tránsito graves en el departamento de Maldonado. El dispositivo que ya está funcionando controla el límite de velocidad establecido que es de 60 kilómetros en la hora. Durante varios momentos en cada jornada un móvil de policía caminera estará apostado a pocos kilómetros de allí informando a quienes hayan superado ese límite y entregándoles la boleta de la multa correspondiente. Cuando el móvil de caminera no esté y alguien cruce por allí a más de 60 kilómetros quedará registrado y la multa le llegará mediante las formas estipuladas para estos casos. Allí se instaló un radar de velocidad electrónico que va a ser monitoreado no solamente automáticamente por la empresa que lo instaló, también por policía caminera y se van a hacer controles operativos de todos aquellos vehículos que pasan a velocidad en el punto. Se caracteriza porque los vehículos que pasan a velocidad se lo van a monitorear del destacamento por una tablet y más adelante en operativos de dispuestos se va a hacer la detención del vehículo y el procedimiento correspondiente. Es un cruce muy sensible en el que lamentablemente años anteriores hemos tenido que lamentar víctimas mortales. Sí, la temporada pasada como todos saben allí hubieron varias muertes justamente por una de las causas por el exceso de velocidad y bueno y con la instalación de este radar y otros dispositivos que se están implementando esperemos que no ocurran más inyectos en ese punto.